Hola apasionados, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos ustedes. Nos siguen llegando estas ayudas valiosas para el Chocó. Esta donación de hoy tiene útiles escolares, ropa, un morral y mucho amor y mucho cariño de todos los habitantes del conjunto residencial Bambú en Jamundí. Gracias a Ángela Moreno y a su esposo por esta ayuda. Vamos por más. Recuerden que Paseo Animal TV va para el Chocó. Seguimos esperando todas sus donaciones. Dios los bendiga. Bendiciones. Un, dos, tres.